¡Ay! ¡Ya no! ¡Cachada! ¡Es normal! 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 ¡Pecador! ¡Corrupto! Y... vos tenés la culpa de todos, siempre lo andás apañando nomás. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cachada! Un nenito, un chiquito. ¿Me entendés? Un nenito. Pero en una de esas, si vos le apagás... Pues yo no soy el presidente del centro vecinal. ¡Cachada! 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 ¡Ay! 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 ¿Cómo que no hay? Si esta mañana había dos saquitos. Uno había. ¡Dos había! ¡Había ayer y se ha acabado, eh! ¿Quién era ese? El Capatán, el Primo Colquen. ¡Ah! Eh... Padre que... ¿Quién no te acordás? ¿Te ha dicho que vayas abuelo esta mañana? ¿Que te vas a entrar a trabajar? ¡Trabajar! ¡Cachalo! ¡Ay! 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 ¡Con unos fracitos de chiquitos! ¡No! ¡No me entras con unas palitas chiquitas! ¡Ah! ¡Nada padre! Y claro... ¡Vamos nosotros también a juntar! ¡VAMOS LOS TAMBIÉ! ¡Cachada! Usted, el que no nos ha querido fiar a la gaseosa, ¿no? Ah, ¿viste como yo me acuerdo? Y el otro día, cuando vuelvo a jugar a la pelota a su barrio, no nos ha querido fiar a la gaseosa, ¿te acuerdas? ¡Cáguese! ¡Cáguese! Así como todos nosotros nos hemos cagado todo este tiempo, hasta que un día salió un petróleo del norte. ¡Cállese, los pibes! Nunca me manches, nunca me engañes. Me siento amor, yo no soy nadie. No está visto. Aquí el trabajo no sirve para nada, ¿no? No.